¡Nosotros somos los Blanquitos! Estas son las resoluciones del 2019. Bueno, nuestros planes del 2019 realmente... ¿Cuál es nuestro plan? El primer plan de nosotros es conseguirle una memoria externa a Cholibery. Y el segundo plan es conquistar el mundo. Y el tercer plan es conseguirle un reloj al niño para que llegue temprano. Este 2019 los planes vienen con mucha buena música, música nueva. Otro nuevo sencillo ahora que va a salir a finales de febrero. Señores, de verdad, vienen mucha buena música este año. Vienen cosas heavy, como dice Cholibery. Y vienen cosas súper interesantes. Súper guay, ¿verdad? Sí. ¿Qué ustedes quisieran lograr en este año? Así como miren. Ay, es que tú eres duro. Este año yo quiero llegar a mis primeros 20 millones de libros. Ya nosotros hemos cantado en el Olímpico, en el Palacio de Deportes, en la Rock. Yo quiero que este año cantemos en Alto de Chabón. ¿Eso está alto? Ah, bueno. Alto de Chabón y Quisqueya. Estadio Quisqueya tampoco. Pairita a Lincey Aguilar. Y también tu primer concierto oficial fuera del país. Yo quiero tener primero el concierto de nosotros aquí. Aquí, Almón Concierto, donde está organizado por nosotros. Que sea con el álbum ahí. Que si yo quiero ya, nosotros este año le entregamos también el álbum. Tiene duro. Tiene colaboraciones fuertes. Ya lo hemos dicho, pero de verdad no vamos a indagar tanto en esa hora. Una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Cuál? ¿Cuándo van a rebajar? ¿Estás hambre de tocar tu juego? Este año yo me voy a poner fuerte. Este año ya yo pagué el gimnasio. Yo hablé con el trainer. Para ponerme fuerte, para ponerme fuerte. Porque no puede ser que yo esté con estos brazos lánguidos. Me parecen dos paguetes. Yo le voy a rebajar mucho. Entonces este, este se quita su camisa y quede que es el más fuerte. ¿Para cuándo? Yo también voy a rebajar cosas. Yo voy a rebajar mis gastos. Voy a rebajar mis actitudes, ser más humilde. Pero rebajar de peso está difícil. Para ustedes desde el 2018, ¿cuál fue el mejor momento? Bálvaro. ¿Ustedes se acuerdan de Downtown? Bálvaro. El show de Downtown fue una cosa súper, súper, súper dura. Vámonos con los videos. Bueno, ese estaba chulo, en verdad. Pero el más duro real, real, real. Fue el de Ozuna. Ya, me iba a decir eso también. El de Ozuna fue el maduro. El de Ozuna fue el maduro. En cuanto al show, el de Ozuna fue el maduro. Ahora sí. Esto se hizo para machucar. Para las mujeres sacarte el total. Y el mejor momento de este año fue cuando fuimos en Pamiane para cosas de los niños. ¿Se acuerdan? Niños especiales. También van a tener fotos aquí también. Y vamos con la foto. Creo que uno de los momentos más chulos también fue cuando hicimos la actividad en diciembre. ¿De los juegos? De los juegos. Durísimo también. Esa fue una actividad sumamente gratificante, ¿no? En verdad, porque recaudamos muchos juguetes por una comunidad que se llamaba El Soco. ¿La comunidad El Soco? La comunidad El Soco. Estaba ahí por el río Soco. Y nada, fue un momento muy bonito, pero yo creo que el 2019 viene con cosas más heavy todavía. Gracias a todo el mundo que se ha suscrito al canal, que ha estado atento a todo lo que nos pasa con nosotros. Sí, hay otro momento también. Y nací a Telemeca. Por el final, ¿no? El Euroolímpico. Sí, sí, sí. Se fue. Ya podemos decir que cantábamos en el Euroolímpico. Cantábamos en el Palacio de Deportes. Y cantábamos en... A rock. Y llenamos more. Y llenamos more. Y llenamos more. Y llenamos more. Ahora, quédame el río. Ya. No hago así. No hago así. No hago así. En verdad, somos fuera de la galaxia y nosotros hicimos todo eso gracias a todos ustedes. No le pare que tú sabes que yo no me quedo, pero nosotros somos famosos y tenemos los poderes. Por gracias a ustedes las fanáticas son duras. Por eso es que nosotros ahora, ni que somos figuras, no le pare a nada que yo nunca estoy quitando. Y esto es todo a ustedes, gracias. Los blancos. Los blancos. Los blancos. Los blancos. Tú sabes, hermanito, que yo no imito. Que es lo que esta es bella. Vamos a cantarte de año en el Quiqueya. Así que agáchate a buscar el jabón. También vamos para altos de chabón. Este es Antonio. Antonio Panderas. El es Antonio. El es Juan Manuel, el de los blancos. La estrella de mi equipo de trabajo. El que mejor se porta, igual que la H, igual que Julio. Se me va a ganar. Le va a ganar un pecho. Los muchachos, si entienden esos sentimientos. Para usted, cual fueron los mejores momentos del 2018? Los mejores momentos. El mejor momento del 2018 fue cuando cantamos una, son muchos, pero el favorito es cuando cantamos una. Yo también digo lo mismo. Bueno, vámonos con el video. Antonio, ¿qué ha sido lo más... Lo más difícil de ser el room manager de los boniquitos? Cuando ustedes se me ponen... que se me ponen un poquito como que se me van por los lados. O sea, se me van como... Ustedes te separamos. ¿A ti te gusta que nosotros estemos en conjunto? Sí, que estén en conjunto. Para yo juntarles, tú sabes, los equipos y eso. Se pone nervioso. Sí. No, no te digas. ¿En serio? 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 No, pero ustedes son al final. Uhhh. Uhhh. La verdad, la verdad. Yo lo quería decir. Yo lo quería decir. Pero los platos de comida y la vaina. Los platos de comida. ¿Qué va a hacer? No, eso es al final. Usted sabe que para poder atender a los braquitos hay que alimentarse bien. Entonces tiene que alimentarse porque... Hájale a cuatro locos. Hájale a los pareos. Primero tengo que comer para después ponerlo como de ustedes. Ya, ya, ya. Para saber qué es lo que voy a hacer con ustedes. Por eso es que tú llegas primero. Tú sabes. Ubica la comida, amiga. Y dice, no, no se envenenan muchachos. Un poquito. Señores, aquí todo es heavy. Acabamos de llegar a Panamá. ¡Rosarita! ¡Bien! 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 Gracias.